es que me imagino que le paraliza por un tiempo pero si no tengo balas ahora si que tengo balas no es muchas pero tengo ya está te le preocupas y sigue no me jodas no me jodas pero dispara no dispara tío no entiendo este juego la verdad no vio no vio ¿que dices? ¿interruptor que dices? ¿no? y solo parece que es que me da muchos problemas vale, cabeza lo que me falta no, echa el otro ¿cómo mato a ese? no, 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 no está muerto, sí nada para ti ojo ya está, no, porque no puedo hacer nada más Ah, vale, que hay más balas, vale Estoy en ello Ya dije, yo Vamos a aguantar Vale, vale, fácil, fácil Recuerde que me dan balas, que si no es imposible esto Me esconde aquí, ¿no? Ojo, aquí cae todo Pues no sé, ZeroGamer, no sé por qué ¿Estás bien? Ni de coña Me imagino que será lo de Twitch Bueno, no era tan difícil Necesito un error, dice Me parece demasiado fácil este juego La vacuna funciona Bien ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas Vamos, tío Llama al gobierno Diles que tenemos la cura Gana tiempo Mira, tengo que dejar a Jill Ir por el hospital Y abrir todo con la Con el cacharro de la ganzúa Gracias a Dios, estás bien Se ha acabado La ciudad Está a salvo Es un sueño, ¿no? Es un sueño Ojo, creo que se ha ido por la puerta Disparame, Jill Una pesadilla Es el único modo Es que es falso Un sueño Era más que ruido ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos Atención a los ciudadanos Atención a los ciudadanos Será dentro de unas horas La carga está diseñada Para erradicar Toda materia biológica No sobrevivirán Si se queda A ver si se me escucha bien No puedo decir A ver si se me escucha bien Si, yo me escucho bien En el directo, no sé Qué raro Bueno, vamos a continuar jugando A ver Por cierto, vamos a guardar Obviamente La ganzúa Uff Aquí vamos mal Aquí vamos un poco mal De todo La pistola Más bala De pistola Qué es esto, tío Qué diferencia hay en esto, tío Pues me voy a llevar a las dos Pero vamos a Cargar las balas Perfecto Ahora vamos a partir de aquí Y continuamos A ver si nos podemos pasar al juego Hoy Estaría bastante bien La verdad No tengo A ver Me ha salvado la vida Pues va a ser que no Fue cosa de Carlos Te trajo aquí Y te trató el mismo Puta pira ¿Dónde está? En el subterráneo Barb guardó allí vacuna suficiente Para salvar la ciudad No va a poder con todos Iré a buscar Espera ¿No has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad Estoy intentando contactar con alguien Que pueda detenerlo Déjale esto a él Es un profesional Y yo Y yo Bien Supongo que no puedo convencerte El almacén está bajo tierra Debajo de este hospital He perdido el contacto Esta caja no estaba antes Jill Valentine Vale No hay nada más Pues vamos Por esta puerta Plantita rica rica Ah tío Ah vale Joder Hay uno Y me viene el otro Ya Eso de esquivar Prefiero el esquivar Que el puñetazo La verdad Como se coge eso Tío Quiero coger El cacharro ese Pues no sé Cómo se coge eso Tío Hay que tirarse Desde arriba No Ay me meto aquí No sé si estoy encerrado Vale Por aquí Ojo Escalera Escalera Tío 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 Cómo se coge el maletín ese Me estoy rayando Tiene que haber cosas buenas Voy a esperar A ver si me ataca No sé tío No sé coger Al Cacharro ese Voy a cogerme La escopeta Pues si Se me ha balanzado Alguien Susto Susto Me dio Hostia Qué susto Me dio Tío No sé No sé Dónde estoy Yendo Pero todo Estoy dando vueltas Por aquí No Dios Qué susto Me dio Me cago en la oce Cambia Tengo que abrir Todo esto Si no recuerdo mal Había un huevo De cosas Munición de Magno Ok Y la Manu Cuando se consigue Uy Por aquí no Madre mía Me han dado Vámonos Tranquilamente Estoy dando Muchas vueltas Lo sé Pero es que No sé dónde ir Y tengo Solo Esto De vida Vengo de aquí No Candado Candado Ah Que es una puerta Es esto Hostia Vaya vuelta Más tonta Y sin Nemesis Creo que vuelve Nunca muere El cabrón Ya No hombre Si no Quien va a ser El jefe final Punto de guardado Se viene Nemesis Planta Se viene Nemesis 100% confirmado Me he perdido Me he perdido En algún sitio El revólver Tío Me he perdido El revólver Tío En algún sitio Porque me están dando Bala De De un arma Que no tengo Voy a revisar bien Que no me deje nada Ok Bien Fusil Uff Y ahora Qué Revolver No hay nada Para guardar Cosas Ay Perros Perritos Perritos Ya Ya tardaban Salir Los perros Vale Cambiamos esto No puedo guardar Nada de esto ¿Qué? Eh Creo que sí puedo guardarla Esta vez Ácidas Minas Pues no sé Qué puedo hacer Tío Voy a tirar El revólver Vale Ahora sí Muerto Ah no Ahí tú no mueres ¿Cómo que no mueres? Eh Vale ¿Qué hay aquí? Qué falso Has visto eso Tío Por favor Estaba de espaldas Estaba de espaldas Y me ataca Hostia Estaba de espaldas Y me ataco Corre Corre Ay 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 ¿Tú qué haces aquí? Pero ¿Y esto? Hola ¿Qué carajos? ¿Qué tengo a hacer? Rastrala corriente Ascensor Me imagino que está Dentro ¿No? Las cosas ¿Cómo mato yo a ese tío? Ay 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 No sé qué hacer ¿Cómo mato a eso tío? No sé Estando quieto Y fallo tío Es que soy malísimo Dime que tengo que ir aquí Vale ¿Esto qué es? Pues ¿Qué hago? Descartar Es que he combinado esto Y no lo tenía que haber combinado Estoy tonto Madre mía Que me rodean ¿Me atré al bicho? Sí Bien Vente a la mina Ah Pero la puse debajo ¿De dónde la puse? Y ahora flota Vale Bien No sé ni cómo salir De aquí vivo Tuve mucha suerte Mira pues sí No me esquivé Qué asco Me lo esquivé Me lo esquivé Me lo esquivé Y pasó ¿Sabes? Seguramente tenga que cargar partida Porque si no Estoy hecho mierda Estoy hecho mierda Más pólvora No Aquí está Estoy gastando Mucha munición Mucha vida Vamos por aquí Vale Metemos el fusil Ahora se levanta El otro Ahora se levantan todos Ay Encima me da Pues tomar Regalito Tío Tío Por favor Pero veis No es normal No es normal Tío No es normal No es normal No es normal Tío Mete el fusil Tengo No tengo nada Estoy en la mierda Estoy fatal Mierda Se ha escapado ¿Qué estaba haciendo aquí? No me sirve para nada No sé No sé No sé No sé Si me sale La cuenta Guardar Voy a guardar Pero Por pena Uy, pobre negrito Aguantaros mucho Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez Pues no perdamos ningún segundo ¡Por aquí! Espérate, chavalote Es un punto de control Vale, esto es un punto de control Vale, esto ya es la parte final, supongo Vamos Espero que me den vida y munición Porque yo esto yo no me lo paso así No tengo nada, tío Y en este juego la munición es muy importante ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes Bien Acabemos con esto Nicolai y Nemesis Ahí está Nemesis Ahí está el pesado Sigue vivo ¿Cómo lo suponían? ¡Deprisa! Ya casi estamos ¡Sigue! 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 Ya lo había dicho Que iba a durar poco Ok Esta tía Esta tía no es humana ¿Por qué ¿Por qué? ¿Para esquivarse eso? Llave de anulación generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada No, me parece que es para revolver Creo Esto es para revolver Creo, ¿no? Sí, Mag Me parece que es del Sí, es para revolver Porque no No puede ser Nada más A ver ¿Qué tal le importa? Escopeta Magnum Mag 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 No 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 ¿O qué es? ¿Magen Magnum? Oh Sí, porque Mira Examinar Pieza Light House Sí Light y House Es para el Magnum Una muestra de antígeno Lo voy a necesitar Para la vacuna Tengo No, no fallar balas, tío Porque si las fallo Sabía que te ibas a levantar Cabrón Hay que ver cómo mato a estos Yo me voy de aquí, tío Yo me voy de aquí Vamos para arriba Madre mía, tío Me tienen que dar de todo Porque yo Esto como no me lo voy a pasar ¿Cómo me voy a cargar Tío, pero aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, por aquí No, se me va a dar No, se me va a dar Se lo sé Por aquí Pero qué tengo que hacer Será la fuente de energía ¿A ti qué te pasa En esa cara? Amigos Amiguis Vale, muerto Mira, puedo combinar esto Vale Va, bien Vamos a cargar esto Fuente de energía Vale, que se ha encendido Ah, vale Ok, ¿y esto? Vale Te leí o no? Yo me estoy liando mucho Ojo, punto de guardado Punto de guardado Se viene una pelea Bueno Donde hay punto de guardado Es que va a aparecer alguien Me lo conozco Sí Joder Tío Qué cojones Por favor Me atacan No entiendo nada Tío Me atacan Desde todas las bandas Tío Yo alucino con este juego Mira, ¿y a ti quién te ha dicho Que te puede levantar? Tío Seis tiros Y el otro pesado Está complicando la cosa Aquí está el otro Una ayuda Se combina con antígenos Para aumentar la respuesta Del sistema Así que se llama Rixis Tío, esto se está haciendo Bastante locura No tiene para ser locura Esto Vamos a combinar esto Qué locura Qué locura Increíble Increíble este juego Suerte que está Lo de Cuando te sale El rojo Que falta por buscar En los juegos antiguos Eso no pasaba ¿Sabes? Te daba vueltas Vuelta Hostia No me lo quedo Ah, es que hasta los mate Hasta que los mate No se abre Vale Ah, es que hay más Vale Qué guay Por favor Esto no es normal Malito juego Madre mía Esto no es normal No me deis balas Ni nada Y ahora se abre ¿No? ¿Y cómo voy? Con cinco balas Sí señor Y un lanzagranal De esos Y tengo que matar Al Al otro ¿Sabes? Aquí Este me tiene que dar algo ¿No? Mira, aquí falta algo Ahí Había que subir Ahora no No me acuerdo Había que subir ¿Verdad? Pero tengo dos Solo No sé qué hacer ¿Y el otro Dónde está? Ah, vale Ahora ¿Cómo? Al uno Ah, vale, vale Ya sé lo que es Vale, vale Vale, vale Esto estaba en Esto estaba en En el 2 Que había que Configurarlo Para que todos Entraran Por igual Es un poco lioso Pero Hay que encontrar El El truco No sé No sé cómo Lo he hecho Pero Ahí está La potra Del siglo Ahí está La vacuna Ahí está Némesis ¿Dónde sales tú, tío? ¿Qué te cortas, chica? No Ah, ya tengo que escapar Esto no estaba antes Ya tengo que escapar Pero me persigue Némesis Este es un problema Qué pesado El Némesis Tío ¿Qué? Casi me mata Por ver Los comentarios Casi me mata Por ver Los comentarios No, sí No, sí No, sí No, no sé y no tengo muchas balas ni muchas armas no sé cómo voy a matar yo ese cabrón me imagino que es el que yo no lo jugué en su día yo sabía que salía el nemesis y tal pero no sé si muere o muere el otro no sé qué ni coláis al final némesis que tenemos aquí y clave a partir de la ciudad necesita esa vacuna más que yo no creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto sé que no puedes ponerle precio a una vida pero yo estoy en el negocio por la pasta así que hagamos un trato pero si vas a morir chico ahora vas a bajar, lucharás contra el nemesis y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate si ofreces un buen espectáculo pero no me hará falta la vacuna ¿de acuerdo? ¡Bien! que lo tengo que matar que guay y que rarito ah, que hay munición de escopeta vale, vale yo le voy a disparar con esto y cuando sacaran los huecos pues a ver, ¿dónde está el otro modelo? no, aquí ¡tío! me tengo que tirar antes carlos carlos, hijo de puta baja de ahí carlos ah, le tengo que disparar ahí vale, 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 vale vale, vale, vale ya lo pillé tengo que disparar generador 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 cuidado, tienes compañía ven a jugar engendro ahora, vale, vale ya pero di lo que cabrón ay puto carlos no me hice nada sabía que había que hacer algo aquí vienen más detrás del quinto tanque si, a los zombies están jodiendo tengo que disparar a los zombies tío me hacen yo yo me tiro antes le queda un zombie por ahí hay que viflarle más de camino queda otro zombie por ahí detrás del número uno no, no me veis que esto es en la mierda fíjate fíjate estos zombies va ahora, ahora si me he quedado bien para subirte para arriba hay otro zombie ahí ojo me hago unos zombies me parece que no pero cuando me doy la vuelta empieza a correr que te cagas ah, lo estoy haciendo bien va ah, es que tiene un ojo tiene un ojo vale hay que disparar el ojo ojo que se enfada no, tío no, este no le hace nada respira a vosotros vale vale vale, ya está no era mi objetivo pero me lo quedo ah, no que está vivo gracias Carlos por no hacer nada no tengo vida ese es el problema me quiere morir pesado tengo pistola vale tengo armas ah que queda poco muérete ya pesado muérete ya cantino me está matando me está matando no te rindas creo ¿quieres que? creo que le queda poco oye a mí también aquí vienen más no te rindas házalo ya por favor vamos let's go vamos uff acaba sudando me llegan a dar un toque y me mataba bueno Carlos por fin haces algo cabrón voy a derretir a este cabronazo bueno está vivo ¿no? creo o qué no si va a estar vivo seguramente ah no ahora si está muerto bueno Carlos si me haces algo hostia mira quien hay listo dame la vacuna maldito hijo de puta no 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 tú imprimes me gusta el dinero nuestro acuerdo seguirá en efecto ahora suelta el arma hostia nemesis eres un pesao eres un pesao ¿habías habías visto algo así en tu vida? estos datos valen millones pero maldito nemesis la ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida buena suerte ¡Nicolai! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve tras Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿y tú qué? no nos queda tiempo yo me ocupo confío en ti vale presta atención ¿por qué esta va a ser no tío ¿cómo matas hijo de puta? pero no le piques que te ponen magos furiosos tengo la de escopeta sí tengo la de escopeta no tío es que no sé cómo esquivarlo tío me está dando todo me estoy comiendo todo tío no hay más curas es que me da dos toques a ver si me mata ¡Vamos! te devolvería a donde perteneces nada vale 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 Vale, me falta una y podré dispararle, yo creo que son tres veces las cuales hay que disparar no me da un toque y me mata Ah, que le queda, espero que sea solo dos toques tío por favor, solo dos disparos porque si no estoy en la mierda Que sea esta por favor que no quiero matarlo Sí, muerto En la boca, en la boca Vale, sí señor, está muerto Está muerto, sí señor Ahora sí, ¿no? ¿Te imaginas para que vuelva? Por favor, no te levantes No, ya está, ya está muertísimo tío Bueno, que se sabe en verdad Me ha dejado un toque, un toque y me metaba No tengo más balas, ¿no? Bueno, voy a combinar esto y ya que estamos Todavía puedo alcanzarme, todavía puedo No, no, Carlos, te han matado Rabbi, quién es No voy a dejarar No está, Miki Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa Mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros 10 minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado. Es la señal para él. Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no le hicieras caso antes. ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡No hay otra manera! ¡No lo hará! ¡No tiene cojones! ¡Carlos! Le di la cabeza, pero bueno. No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Pues yo te... Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Es la verdad. Se quedan sentados. ¿Sabes? ¡Si! ¡O sea! ¡Va a morir igualmente! Se quedan. ¡No se quedan sentados! ¿Sabes? O sea, ¿va a morir igualmente? No es posible esto. Vale, me imagino que ellos también mueren porque... ...e la actividad es exclusivo. si se acabó nos vemos Raku sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso sino de la ambición del sed lo decidí entonces las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella acabaré con todos ellos pues nada chavales juego terminado lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado la serie cinco capitulitos me ha durado muy bien poco la verdad el dos era muchísimo más largo el doble de horas y a ver vamos a ver esta cinemática el virus roto se lo lleva y se acabó bueno chavales lo voy dejando por aquí como siempre apoyar con un like suscribiros compartir y nada activar la campanita también que es bastante importante aunque no lo parezca para que salga todos los vídeos y no os perdáis ninguno lo dicho lo dejo por aquí un saludo chavales adiós y